Hablemos del Ford Super Duty F-350 Es prácticamente uno de los mejores cuando se trata de transportar gran cantidad de peso a través de cualquier terreno de manera rápida y sin ninguna dificultad. La línea de Ford Super Duty F-350 es una de las más vendidas en diferentes países ya que por el excelente motor y mecánica que posee este vehículo es el indicado cuando se trata de transportar una carga de peso exigente. Se han hecho virales modelos del Ford Super Duty F-350 en diferentes países como por ejemplo Colombia en donde es usado mucho este modelo para trabajos cerca de la frontera de dicho país. ¡Adiós! 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 ¡Estás delicado! ¡Adiós! ¡Estás delicado! ¡Al oración! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡ Rescue grato! ¡Vamos! Y en Venezuela en donde es muy usado para diferentes campos laborales En donde se necesitan vehículos para mover gran cantidad de peso a través de diferentes terrenos Aunque más que todo en terrenos para autos 4x4 ¡Suscríbete al canal! Aunque los modelos actuales del Ford Super Duty F-350 fueron buenos Los antiguos modelos del F-350 ya venían desde tiempos atrás Demostrando toda la destreza y alto rendimiento que tenían Para soportar un peso exigente en cualquier terreno La versión de la Ford Super Duty F-250 Aunque no es muy utilizada para transportar tanto peso No ha fallado al ser utilizada para dichas ocasiones En donde tenga que cargar algo de peso exigente O simplemente atravesar un terreno que ponga a prueba su capacidad 4x4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!